El ritmo que está haciendo bailar La ley 7 Intentar amarte así me enamoré Porque naciste con mi vida como una flor Intentar amarte así me enamoré Porque naciste con mi vida como una flor Y hoy me dejas pensando en mí Y hoy me dejas pensando en mí La ley 7 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres la dueña de mi vida y de mi amor Me haces falta cuando mis ojos ya no te ven Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Estás tan lejos, un golpe de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!